¿Qué voy a hacer? Porque claro, estáis todos diciendo, vale, pero hace aquí 8 meses que no apareces y ¿qué vas a hacer hoy? Bueno, lo que voy a hacer va a ser empezar una partida nueva porque desde que yo dejé de jugar han puesto varias versiones y vamos a empezar, Strasser y yo, una partida nueva en la 1.3.4.4 que es la que veis ahí abajo Ah, bueno, no, no la veis porque está mi cámara Y vamos a jugar en experto, los dos en cooperativo y vamos a ver qué tal sale y todo esto que yo creo que puede salir bastante chulo ¿Novato, normal o fanático el personaje? Yo le he puesto novato porque ya me puse lo de perder los objetos y no lo voy a volver a hacer ¡Qué madre mía! Hola a todos, madre mía ¿Quién es Strasser? Strasser es mi novio, mi chico Es un coleguilla Es un coleguilla, no, está aquí en frente, justo en frente mía lo tengo ¿Somos 50? ¿No puede ser 50 personas? ¿Qué va? Es que no lo puedo ver, no lo veo ¿Se oye eco? ¿Se oye eco? Pues no lo sé Pues puede ser, yo ya lo siento, ¿eh? Porque ya más muebles en esta habitación no caben, o sea que ya Por eso no será Pero bueno, mirad, yo he creado a este personaje Se escucha mejor, vale, pues ya está, lo dejamos así ¿Qué quieres, Chobi? ¿Quieres corrupción o quieres Crimson? A mí me da igual Pues Crimson, que ya llevo muchas temporadas con corrupción y estoy cansadita Vale, nombre del mundo Nombre del mundo Vamos a ponerle 10.000 Subs No, la calidad del vídeo Yo por lo menos lo veo perfecto O sea, se ve perfecto Ya vosotros ajustéis la resolución Vale, ya se está creando el mundo Acostéis la resolución dependiendo de la conexión a internet que tengáis y tal Y ya está 59 personas hoy Bueno, muchísimas gracias a todos Lo más importante 10.000 subs O sea, 10.000 subs Y no he estado subiendo vídeos ni nada O sea, me siento súper injusta Pero bueno, ya me encargaré yo de ¿Cómo se dice? De arreglarlo De compensaros Que no encontraba yo la palabra Vale, ¿tú estás entrando ahora? Eh, sí, porque no me dejaba entrar Vale Creo que tienes que darle Una vez yo abra el mundo Tienes que darle a Join vía Steam Sí, ya está, ya está Pero no lo has abierto aún, ¿no? No, 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 se está creando 7 o 8 meses sin verte O 7 o 8 meses tampoco Si el último vídeo que subí sería por Septiembre, Octubre En plan explicación de mi vida Y pues por verano Supongo, no lo sé Bueno, me alegro mucho De que seamos cada vez más Y de que disfrutéis Vamos a jugar un par de horitas, ¿no? Más o menos Hasta la cena ¿Chobi? A compensarlo todo el tiempo que no has estado, ¿no? Claro Y un día de estos Que ahora estoy de vacaciones Tengo un súper mes de vacaciones Voy a hacer un maratón De estos súper gordo De Terraria Que ya os avisaré Mira, está pre-adult ¡Hombre! Es que pre-adult nunca falla Pablo, Sebastián, Freddy Bueno, buenas tardes a todos De verdad me alegro mucho que estéis aquí Y vamos a empezar la partida juntos Espero que os guste un montón Y yo creo que lo vamos a pasar súper bien Vais a flipar con este trase ¿Por qué? Porque sí Vale, ya he creado el mundo Voy a entrar Y te unes, ¿vale? Vale, ya estoy dentro Solo espero que con mi cámara No esté tapando nada Preguntan que si vamos a seguir el mundo luego Sí, claro O sea, este lo creo en plan para Para seguir la partida O sea, no para jugar hoy Y ya está Este De hecho me he estado intentando aguantar Llevo una semana ya por aquí Y me he estado intentando aguantar enormemente Porque quería reaccionar con vosotros Yo sé que han metido muchas cosas Y jugué el otro día como 50 minutos O una hora más o menos Pero no he visto gran cosa Solo el movimiento del agua Y todas esas cosillas Y preguntan qué hora es ¿Qué hora es? ¿Qué hora es aquí donde yo vivo? Las 7 y 7 Vamos a jugar más o menos hasta las 9 Un par de heritas Me deja entrar Vale, prueba a ver si te deja entrar Ostras, ¿sabes por qué a lo mejor no te deja entrar? No Yo creo que le di a abrir en... En un jugador Ah, bien Espera Primer fail del día Multijugador Anda, crear y jugar Vale, ya está Error Fallo mío Ya está Vale, acabo de salir aquí Voy a hacer el... ¡Hombre! Ya estoy por aquí Vale, espera Que voy a quitar... Espera Espera un segundito Que voy a hacer el agujero del centro Que me gusta hacer a mí ¿Sabes cuál es? Pues no Yo siempre marco los tres bloques de aquí Del centro Pues normalmente hago aquí el elevator Pero bueno, ya veremos lo que hacemos Ya se ve ¡Oh, ya se ve! Ahora enseguida sale esta va a ser Lo estoy viendo con retraso Vamos a ver esa Colombia también Vale, vamos a ver Oye, ya, ¿eh? Oye, ¿y esas barbas que te has puesto? Hombre, ¿cuántos meses llevas sin subir vídeo? Pues... No lo sé Me ha salido barba Esperando Claro ¿Qué hacemos? Esperamos así... Bueno, vamos a coger primero maderita Para hacerle la casa a la guilla Y todo el rollo ese, ¿no? Vamos un poquito para acá A ver si encontramos árboles más altos Porque eso no vale para nada Uf, la nieve que cerca no me gusta Bien, bien ¿Dónde quieres hacer la casa? ¿En qué bioma? No sé No sé qué biomas hay No sabes qué biomas hay Madre mía O sea, ¿estáis hablando con el hombre Que hace un tiempo se hizo un castillo? O sea, se hizo un castillo Que casi no cabía ni en el mapa Vamos a la jungla A la jungla ¿A la jungla? ¿Qué dices? Eso es mortal Mira, ¿veis? ¿Veis lo mal que va? Cae la madera y ni la cojo O sea, es que va súper mal Imaginaos con más personas Mira, mira, mira Mira cómo lucha Mira cómo lucha Casi me matas, ¿sabes? Oye, que es experto, ¿eh? No te fíes O sea... Mira, te explico Los enemigos hacen el doble de daño Tienen el doble de defensa Y no sé qué más Pero tú no Tú eres el mismo Piltrafilla de siempre Pero ellos tienen el doble de todo ¡Hala, hala! ¡No! ¡Te mato, te mato! ¡Que me matan! ¡Y me ha congelado! ¡No puedo andar! Espérate que nos matan al guía Y me matan a mí Y todo por tu culpa, ¿eh? No, hombre, no No sé si te has fijado Pero todo ha venido por ti, ¿eh? Dios Es que este es gordo, ¿eh? Pero gordo como el solo Perdóname que no lea mucho, mucho, mucho Los comentarios Pero es que, claro Estoy intentando avanzar Porque ya he tardado un poquito En lo del sonido y eso ¿Ocho meses he tardado tanto? Saludos a Perú Eh... No puede ser ocho meses Sin subir vídeos Eso no es normal ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Por qué me levantas así los árboles? Ya me la estás liando Quítame eso ¿Qué estás haciendo? Uy, te mato Te mato, te mato, te mato Quítamelos, porfa Esto no me gusta Es horrible ¿Pero por qué los quitas? ¿Qué quieres hacer para casa aquí? No, pues porque yo siempre hago Una plantación de árboles Estrictamente simétrica Entonces tú no puedes herir Y plantármelos Donde te salga del ojo ¿Sabes? Bueno Claro, es que Es que no, ¿eh? O sea, no Porque entonces yo Cuando entro al mundo Hacen mis cosillas Me empieza a entrar un tic en el ojo Cuando lo veo todo asimétrico Y me da algo Dicen que nos pongamos En el mismo equipo Ah, es verdad En esa zona Hace tanto, tanto, tanto Que no jugamos Aparte que no juego a Terraria Que no jugamos juntos ¿Qué color quieres? El amarillo, ¿verdad? He puesto el rojo Pero tu color favorito No es el amarillo Sí, pero le he puesto el rojo Pues si me le pongo el rojo Pues nada, el rojo Vale Vamos por este lado Porque la nieve la tengo un poco vista Tú No sé Podríamos ir cogiendo madrilla Por el camino, ¿eh? Aquí hay un cuarto La armadura rinde un 25% más La armadura de quien ¿Qué haces? ¿Qué haces, Chobi? ¿Qué haces? Hay un agujero ahí Pero ven por aquí Venga, va a ver quién llega antes De verdad, ¿eh? Trane rojo Bueno, un saludito La verdad que tenéis unos nombres Un poco complicados, ¿eh? Cuando queréis que os salude Ponéis los nombres normales Porque es que, de verdad Hay nubes que yo no puedo pronunciar Un pájaro de oro Me cago en la leche Que no tengo la red para cogerlo He llegado yo Voy a hacer antorchis A ver Mira, cuando presionas alt Mantienes alt Y te puedes marcar los ítems del inventario Como favoritos Eso evita que los puedas stackear En los cofres Sin querer Que los puedas tirar a la basura En fin, todo eso Se quedan fijos Oh, para mí Te has quedado sin nada Por el entucio Es que, claro Si te era perfeccionista Pero, por supuesto O sea, hasta niveles Insanos Pero bueno Ya veremos Saluditos a Abraham Aurelius Ricardo Bueno, bueno, bueno Un montón Yo también me escucho doble, creo No sé por qué será ¿Qué? Que me escucho un pelín doble A veces Sí, cuando hablamos muy fuerte Porque como hay dos micros Ya, es normal Yo no sé cómo hace la gente Que está en un mismo O sea, en una misma habitación Y juegan varios Yo no sé cómo hacen Para que nos escuchen 800 voces Paolix Madre mía Ricky Games Freddy Froilán Gupkus Me gusta Gupkus Como mola No sé, de verdad O sea, yo he probado De todas las maneras Pues sí ¿Qué estás haciendo Con las antorchas? De verdad que ya me está Pudiendo de los nervios Y no vamos a empezar Un conejo de oro Un conejo de oro ¡Dote! Oye, te estás saltando Todos los ores Y los necesitamos, ¿eh? Voy a coger este de aquí Aún vives Baja un poco el micro ¿Cuál, el mío? Ya está bajito Pero bueno, ya lo he bajado Un poco más ¿Estás cogiendo ores O estás haciendo El moñas por ahí? Estoy iluminándote el camino O sea, sé Haciendo el moñas ¿Tú sabes que las antorchas Iluminan mucho más De lo que tú crees? Lo estás llenando Todo de antorchas Es que es para matarlo Decidme que no Qué cruel A ver Bueno, que contadme Vamos a ver ¿Cuánto habéis jugado Aterraria en mi ausencia? Porque yo no he jugado Casi nada Y me he perdido Un montón de De esto ¿Cómo se dice? De novedades Y de actualizaciones Y todo eso La verdad He jugado un montón Sí ¿Cómo conociste Terraria? Pues Resulta que yo seguía A Alex el capo Y en su momento Cuando salió Terraria Creo que fue Pues empezó a subirlo Lo que pasa es que luego Yo aprendí a Adel Y lo dejó a medias Y Y yo estaba súper Obsesionada con el juego Así que seguí 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 viciándome Hasta que al final Pues mira Aquí estamos ¿Cuántos ores Estás cogiendo? Y eso Mira un corejo de oro Ahora me he caído Ores Pues todos los que pillo Vale, vale Hay que hacer Hay que coger suficiente Ostras Esperaos Porque yo voy a un desorden ¿Has cogido pociones Y esas cosillas? Pociones No Ah vale A mi me han tocado En el bicho ese En el cofre Pobre Estras Es como está sufriendo Que va Que va Uy mira Un altar Que cerca A ver si puedo poner Oh Me cago en He fallado ¿Estás intentando poner? Pues Dos bloquitos Aquí para poder subir Mira Es que hay un hueco Ven Bueno No hace falta Porque Tampoco hay Gran cosa Aquí hay unas vías De tren Soy Paolo Lolita Madre mía Cuanta gente ¿Te puedes subir A las vías De tren Sin vagoneta? O sea Que decir Si le das clic Derecho En la vía Y te sube Vale Aquí tenemos Altarias Que dentro de un tiempo Los utilizaremos Para craftear Invocadores Y cosas de esas Pero bueno Vamos a ver Donde están Voy a matar El bicho este Si es que no me mata El primero Yo me he ido Por las vías Oye Oye Para ser experto No sé Cuántos minutos Llevamos Ostras Como 15 minutos A ver Conocí Terraria En casa de un amigo Y me encantó Tanto el juego Que me lo descargué Pirata Para luego Comprarlo Muy bien ¿Qué programa Ocupas Para grabar También? Pues yo utilizo El OBS Studio Que es como Una especie De versión mejorada Del OBS De toda la vida Hay una Hay un extractinator Tengo también Oye oye Yo no sé Si deberíamos Esperar juntos Porque te lo estás Llevando tú todo Todo lo guay Uy me he caído Si te lo has llevado Tú antes No mentira Mira yo tengo Pociones Bolsitas de hierbas Y tonterías varias Bueno tengo Tengo una varita Mágica Que la verdad Que mola bastante No te alejes mucho Así nos vamos juntos Si te parece Si me matan Tendré que volver Si digo A partir de ahora Voy a ver Si puedo matar a este Que los de las nieves Son Son Cuidado Mira que guantazo Me ha dado Buah Vale Espérate que me he quedado Simana Me mata Ay Dios mío Y la H es para tomarte Ah mira Aquí hay otro Aquí hay otro Esto ¿Cómo se llama? Otro cuarto ¿Sabes? La H es para tomarte ¡No! Venga chuscárrate Chuscárrate Ya está La H Si apretas la H Te curas rápidamente Si tienes setas O pociones En el inventario Eras casi famosa Que va hombre Casi famosa Con casi 10.000 suscriptores Eso no es casi famosa Hermosa Hasta todo el duende Hace algo Tú de todas formas Guardalas todas ¿Sabes? Porque a mí me gusta Coleccionarlas Y luego hacer Decoraciones con ellas Y tal Míralo Míralo Mira como se defiende A ver A ver si se aclara ¿Qué me estás viendo a mí? Sí Te estoy viendo de aquí No me ves Estoy a tu lado Pues A ver ahora Es que me he tapado el mapa Oye Has conseguido La pulsera de corazón Que te la estoy viendo La banda de regeneración Ah sí Ha quedado un poco Más difícil Ah sí En plan No Sí No es nada Ángelo O Ángelo No sé ¿Cómo lo dirías? Hay eco Sí Es cierto que hay algo de eco Pero no es O sea No lo puedo No lo puedo controlar Chicos Porque ya tengo muchos Otra vez ¿Pero qué estás haciendo? Uy me matan ¿Dónde están las arañas esas? Las arañas Espérate que aquí Aquí me matan A ver si puedo Madre mía Esto está chungo Uff Qué corrupción Pues tenemos Crimson ¿Qué youtubers ves? A Strasser Que sube muchos vídeos Sí Sobre todo Strasser Que vamos Todos los días Sube un vídeo diferente A Strasser Sube vídeo diario Ay Si tengo Surikens Estos No muchos Pero bueno Entre esto Y la varita Aguaremos Mira mira Es que te tengo que salvar Yo el culo ¿Eh? Se me han acabado Me cago en la leche Ya está Ese se chuscarra Se escucha doble a veces Porque estamos En la misma habitación Y inevitablemente No sé O sea No sé controlar eso Ni eso Ni el eco Sí Esa habitación ¿De qué piensan Hacer la casa Enterraría? Pues La verdad Que no lo sé Piedra ¿De piedra? Ay Qué susto Me has dado La madre Que te parió Digo Eso que viene Súper flechado A matarme ¿Quién es? Baja el micro De Strasser Madre mía Es que A tanto No controlo yo ¿Eh? ¿Por qué no le hago nada? Yo no lo entiendo Eso ¿Eh? Mira Espérate Que viene por enfrente Ahora Oye Oye ¿Tú dónde estás Para echarme una mano? Porque me has dejado aquí Ven Sube Me mata Me matan Dios Correcita Corre ¿Dónde estás? Me matan Chobi Me matan Yo qué sé Me ha venido un Tigre de estos Que hay por ahí Me mata Me cago en Lo has visto en directo ¿Eh? Además Es que has sonado así En plan Tienes pa' churrao ¿Sabes? Has sonado Has sonado fatal ¿Empezarás a subir vídeos? Sí O sea Mi idea es Como ya dije En el vídeo ese De mi vida No sé qué No sé cuántos Hacer directos Muy a menudo Porque una vez Lo tienes preparado Es apretar un botón Y si tienes un ratillo Pues ponerte a jugar Y ya está Porque grabar Es mucho más tiempo Entonces estudiando Y todo eso Me es un poco complicado Pero haré directos Cerros subirán siempre Y ya está Es que no tiene más Bueno aquí Yo no he muerto todavía Y tú me estás Madre mía Lo que me vas a costar De criar Cuatro veces He muerto ya creo Pues que la última Ha sido buenísima La última ha sonado ahí Vamos A ver Está riéndose todo el mundo Era un kamikaze Vale Trabajas No Estudio Voy a la universidad Saluditos a Argentina ¿También es experto? Sí Es muy experto Oh cofre Para mí Para mí Para mí Este me lo quedo yo Que lo sepas Ya no me vas a quitar Más botas de Hermes Que lo sepas A ver ¿Dónde? Es que te veo O sea Madre mía No sé si prefiero verte O no verte Mira Tengo los Show spikes estos Ala Arreglado Me llevo el cofre también Ahí se ve algo ¿no? Eso que es una vasija Madre mía Estoy muerto ya otra vez casi Pero ¿dónde estás? Es que si vinieses conmigo Voy voy Nos podríamos defender Uy la nieve Que chungo Uy que chungo Tiene reflejos de gato Dice pobre Strasser Que puntería Le agarró el escarabajo ¿A qué universidad vas? Pues voy a la Bueno voy Es online ¿sabéis? Así que realmente No tengo que acudir a la universidad Se llama UOC Y es la Universitat Oberta De Cataluña Está en Barcelona Vamos a ver Yo no sé Si recomendaría Meternos en la nieve Porque los enemigos Son más fuertes Pero bueno Como tú No temes a nadie ¿Verdad que no? No me das los escarabajos Eso Que te pillan al vuelo ¿Qué abuelo? Que te pillan al vuelo Había entendido a los escarabajos Y al abuelo Y digo Digo ¿Qué hago? ¿Tienes una meta para este año? Buf Si tú supieras Tengo muchas metas Para este año Que no me quiten los estos ¿Has dicho que venga contigo? Sí Pero que no me quites todo el loot Ostras Cuidado Bueno mira ¿Puedes bajar ahí un momento? ¿A dónde? Bájate Es que necesito que hagas de De cebo De cebo para esos dos Entonces ya bajo yo Y los mato con la varita Pero aquí en las bolitas Esas de ahí Sí Hay dos bolitas Y una oveja Que no es una oveja Pero parece una oveja siempre Así que eso Hay un detonador ahí Eso es nada Espérate que bajo Y lo exploto un momento Espera, espera Ah claro Lo has echado puesta ¿no? Qué delicia Yo súper inocente Pero es que Lo bueno de cada detonador Es que hay una cantidad Insana O sea ¿Has visto la cantidad De platino que hay ahí? Cuidado O sea Lo que no me explico Es como no has muerto Eso es lo que no No entiendo Que te has Te has arramblado Todo el platino Pa' ti solo ¿no? Hombre Eso es el precio Por correr el riesgo ¿verdad? El precio Porque de asesinarme Ah En casa Si guarden Las bombas Para traer un NPC Si no hacen casas No vienen los NPC Qué malesita Con su novio Sí, sí, sí No lo sabéis Vosotros bien Sí Sí que va Madre mía Si ellos supieran Cuida con este Ayúdame 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 Me mata No te voy a dejar morir No, pero yo no te he dejado morir En ningún momento Te mata No, pues a mí me queda un golpe Me matan Nos mata Pero esta varita hace algo O está de adorno Porque yo Muere, muere Espérate que muere No veo nada O sea, no estamos viendo nada Pero nada Ya está Mira cómo te salvo la vida O sea, tú Te has fijado Mi nudo guantazo Me acaba de dar O sea, me ha dejado temblando Con qué tecla le quitas Ah, le quitas Te pones vida Con la H Pero tienes que llevar pociones encima Obviamente Sí, sí, sí Vale Ojo, me sabe mal No poder leer los comentarios Tendría que tener aquí Al lado a alguien Yo le pago Si hace falta Pero Yo estoy leyéndolos No, pero tú también Tienes que jugar Es que, jolín Si te debería jugar al ajedrez No, te haría Pues aunque A por terrible que os parezca Nunca he aprendido A jugar al ajedrez O sea, me enseñaban Y como dejaba de jugar Siempre se me olvida Pero Pero Luego lo ¿Veis? O sea, ¿quién es el malo? Yo no soy la mala O sea, mira Me acaba de encerrar aquí dentro Para que no me mates más veces Yo a ti Pero si yo a ti No te puedo matar Ya Me voy a llevarme el cofre De aquí abajo Acabo de llegar Que me perdí Pues nada Hemos empezado Una partida en aspecto Bueno, te has perdido Deja el cofre Que lo tengo que ver yo Si no lo ven en pantalla No tiene gracia Mira Deja un yunque Así no lo tenemos que craftear Uh Lo he encontrado ¿Pero lo dejas o no lo dejas? Que lo tengo que ver No Deja lo que estaba ahí Te lo he dado Pero esto Ove, pues esto lo puedes quedar No lo quiero Pues yo tampoco lo quiero ya ¿Por qué no lo puedo tirar? Bueno, ahora miraré por qué Y las pociones Toma, mira Clic derecho para tirarlo Ya No, clic derecho Claro Anda ¿Y yo por qué tenía la T? No sé por qué Toma Si eso será de otro juego O algo, ¿no? ¿Me has dado algo? Sí ¿El qué? No lo veo Pociones de Recal Ah, vale Mira todo lo que hay ahí ¿Lo estás viendo? Mira, espera A ver si tengo una poción De... Mira Bueno, se ve un poquito más No es mucho Pero bueno Espero que os ayude Porque soy consciente De que se ve poco o nada Eh, cuidado Que este entra Que entra Que entra Este entra adentro ahora Me cago Me mata ¿Para qué te tiras? ¿Te has suicidado? No tengo tiempo para verlo Pero lo veré mañana No te preocupes Porque lo resubiré Y tal De hecho Pensé que le podría dedicar más tiempo Pero al final Pues no Porque Porque no O sea Entre que he comprobado Que se veía He vuelto a Es que no tenía nada configurado Ni el OBS O sea, nada Nada Y al final Pues no he podido poner Una miniatura en condiciones Y esas cosas Pero vamos No os preocupéis Que estará todo en su sitio Que hace daño El cañón de hielo este Bueno, de nieve Sí De bolas de nieve Te preguntan ¿Cuántas veces has jugado a Terraria? Yo, hoy es el primer día Mentira No mientas No lo sé ¿Suficientes? No Ya te digo yo que no Suficientes como para Defenderme un poquito ¿Dónde andas tú? Anda, pues si tengo Poción de teletransporte Espera que voy, ¿eh? Voy por el otro lado Chobi Que aquí no hay nada ¿O sí? ¿Por el otro lado? Cuidado, cuidado Porque hay más enemigos Y podemos matarlos Espera Es que si matamos enemigos Nos pueden dar cosas Madre mía O sea, hacemos un agujerito ¿Sabes? Sin matarse aquí tampoco Mira, hacemos así Espera, espera Mira, a ver Uy, no atinas, ¿eh? Uf Se quita el cuadrito que queda No, es que entran, ¿eh? Esto aquí no pasa La bola de nieve está Ya, y esto tampoco Bueno, esto sí Pero no le doy a nada Un corazón de vida Para mí Tiene que ser para mí Te quita, quita El cuadrito ese ¿Tú estás seguro o no? Espérate que ponga cuerda Que no me fío de ti un pelo Que el cañón es Espera un momento Espera un momento Pero que no es el cañón Es que los murciélagos Ocupan dos de alto Y más de uno de los que hay aquí también Vale, ya puedes Cuando Sita no sube un vídeo Durante dos meses Y ahora sube un directo Pues sí Ese soy yo Adiós Es que bien va esto Claro, tú es que eres un pro ¿Verdad que sí? Mira, mira como te estoy ayudando Con la varita mágica Te quejarás Ay, se me ha acabado el mano Si paro, entran Tú pues no pares ¿Tienes nieve? Ay, se te ha acabado Ah, no Yo quiero ese corazón de vida ¡Ostras! Ese para ti, ¿no? Me ha congelado Me ha congelado Para ti, ¿no, hombre? Egoísta Oye Qué poco caballero No me deja los corazones de vida Tú eres una pro Yo necesito vida Porque soy un noob Porque ya has muerto cuatro veces Cuidado con este Que este es peligroso, ¿eh? ¡Ostras! ¡Me mata, Chobi! ¡Me mata! ¡Socorro! ¡Ven, entra! Me he salvado Porque he apretado la H En plan ¡Buah! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, gracias! Madre mía, mi salvador Salvador de la nieve Créate un yuyo ¡Ostras! Pues sí, espérate A ver si me puedo hacer un No tengo mucha madera Pero a lo mejor podemos Espérate A ver Como que te lo cascas tú esto ¡Ay! Ya tengo un yuyo Espera, espera un segundo Que voy a hacerme un yuyo Y una espada larga Porque esta no vale un pimiento Vale Buah, es que estoy sin vida, ¿eh? Uf Tú protégeme, ¿eh? Que como me dé quien sea ahora Me muero No le estás dando Cuidado Vale, vamos a coger el corazoncillo este ¿Me lo puedo quedar? Sí, sí Gracias No, que voten No Iba a decir que voten los suscriptores Si te sabe jugar Strasser No Pues no Que fue un caballero tu novio Si yo fuera te lo dejaría A ver Me lo ha dejado, hombre ¿Por qué no la conocéis? Hola Y eso ¿Por qué lo dices? ¿Eh? Hombre, tú nunca me dejas nada Sí Eso será A ver Madre mía Tanta cueva, tanta cueva Para que no haya nada Uy Uy, 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 uy Creea tu narco Uf Es que no soy yo así Mucho de arco La verdad No me No me apetece Echa para abajo Que estabas tú ahí Muy agustico Déjame el platino a mí No has dicho que quieres que vayamos juntos Sí, pero no que me quites todo el material Oye, ¿tienes todavía nieve? Para hacer balas de nieve y eso Sí Debo de tener aún A ver Es que así nos viene bien Porque con eso ya Buah Sí, sí, sí Mira, tengo 700 balas Uy Eh, mira Ese nos puede dar el casco del minero Vamos a ver si lo podemos matar ¿Quién? Ese, ese que hay aquí a la derecha Mira, este, este Mira qué visión Yo no lo había visto Pues es imposible que no lo veas Si yo tengo la O sea, mi pantalla es igual que la tuya Cuidado Viene mucha gente aquí, ¿eh? ¿Me ayudas? Cierra, cierra Cierra el hueco de arriba Cierra el hueco de arriba Vale Eh, me he hecho el yo-yo Y yo aquí sufriendo, ¿sabes? Espérate Ay, pero es que este no tiene casi Distancia Bueno, bueno Esto ya es otra cosa, ¿eh? Ya ves Es que los yo-yos Bendito invento Que metieron en su momento Creo que lo pusieron en la 1.3 Puede ser Sí, con el control Tienes el curso inteligente Lo que pasa es que Depende de pa' qué A veces que si es poca cosa No lo Uy, uy, uy Cuidado que este sube, ¿eh? Ahí sube lo bajo, hombre Lo malo de este yo-yo Es que dura más bien poquito, ¿eh? O sea En el aire me refiero Madre del amor hermoso Pues tenemos aquí Aquí va toda la vida Oye, ¿me vas a ayudar o...? ¿Qué estás haciendo? Estoy mirando a ver Si puedo disparar de aquí Si tienes un ángulo mejor Sí, está, hay eco Lo sé Sé que hay eco Creo que es por la habitación O algo porque Es que de verdad O sea, está la habitación A reventar de muebles Lo que pasa es que no sé A lo mejor entre Los dos micrófonos y tal Pues no sé Este reservador de beneficio ¿Cómo? Este reservador de beneficio Exactamente Buah, ya es Mira, cuidado con este Uy, 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 uy Pero ¿por qué? ¿Por qué no doy una? O sea, ataco y no sale nada Vamos por aquí abajo Que viene gente por aquí Voy a sacar el yo-yo A ver si podemos hacer algo Joder, es que para lo que dura Deberíamos ir pronto A hacernos ahí una habitación Y descargar cosas que llevamos A ver si nos podemos hacer Aunque sea alguna pieza Porque Es que Esto es morir a lo tonto Bueno Es verdad Hostia Ala, 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 ala Buah Esto hay que cogerlo Espera, espera Que hago una bomba pegajosa Y la pongo ahí No era ese mi objetivo Pero bueno Pero, pero, pero Y me lo vuelve a quitar O sea, es que de verdad, eh ¡Quítate! Es que se lo lleva todo O sea, yo no lo entiendo De verdad Exagerada Sí, exageradísima Madre mía Cuánta gente sois Yo no puedo ver cuántos sois Pero veo cada vez más nombres Yo pensaba que esta varita Valía de algo Cuidado Adiós Espera, espera, eh A ver si consigo ¡No! Adiós, Pedrín A ver, hacia izquierda A ver, hacia izquierda A ver, hacia izquierda Y no tengo ¡Ostras! No vamos a sobrevivirlo, ¿sabes? ¡No! Muero A ver Pues salíamos vuelta a casa Crea un horno Te alcance Y con el yunque Crea un yoyo Un yoyo de mineral Un yoyo, ¿sabes? Crea un yoyo Crea un yoyo Casi ochenta Madre mía Oye, corre, corre Mira qué hora es A ver, espera un momentito ¿Vale? Porque en el centro del mundo No es bueno hacerse la casa Porque aquí son los eventos Ya está nevando ¡Qué paciencia, Dios mío! ¿Te importa si nos vamos Al otro lado de la colina? ¿Intentamos hacer allí una casa? ¿Porque ahí no nieva o qué? Porque no nieva Porque habrá más terreno Que todavía no hemos visto el terreno Porque aquí está un poco Que no me gusta Y porque en el centro del mundo Que es donde hice el agujero Mira cuántas mariposas ¿Os acordáis? Esa partida que me las coleccioné Y llené toda mi casa de De esto ¿Cómo se dice? De jarras con mariposas De jarras con mariposas Qué bonito quedó Madre mía A ver si por aquí Contamos un huequecete ¡Oh, perfecto! ¿Qué te parece? La casa árbol ¿La casa árbol? ¿Te gusta? Pero no sé yo Yo lo haría más bien por abajo En plan raíces O eso O nos vamos Donde están los árboles altos Y lo hacemos ahí En recto Y ya está Y el árbol lo usamos Para otra cosa Mira aquí Yo lo haría aquí Mira a ver Mira a ver Si no te has llevado cosas Les voy a contar un chiste Ahí va Venga va Yo me he contado un chiste Luis De Matías Dale Venga va Voy a quitar estos árboles Y hacemos aquí Parte de la casa ¿Vale? Empezamos por aquí Lo primero yo creo Sería hacer una habitación Para el guía Porque Habrán metido cosas nuevas Y yo quiero ir sabiendo Lo que podemos hacer Y tal ¿Qué pasó con Terraria Puro y duro? Pues Ostras Pedrín Pues no me acuerdo O sea Quiero decir Sé que partidas Cada una De las que he hecho Pero ahora mismo No me acuerdo En qué estado la dejé No me acuerdo Por dónde me quedé Sinceramente Cuidadín Cuidadín Vale mira aquí Voy a poner ya Un suelo ¿Vale? No tengo mucha piedra ¿Eh? Nos haría falta Para un horno Bueno Para el horno Creo que tenemos Pero igual hace falta Un poco más Tú protégeme Porque esto Está complicado ¿Eh? Vale Vamos a ver Voy a hacer aquí Una escalera Así en plan Que no se nota Así Y aquí Voy a empezar El suelo de la casa Uno Dos Tres Cuatro Te doy la madera Seis Siete Gracias Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Protégeme A ver Esto lo podemos tirar Bueno no lo voy a tirar mucho Porque ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero? Sí Con cincuenta Vendrá el mercader Vale muy bien Voy a subir esto Un segundo Uy Me he equivocado A ver Esto sí Y ahora ¿Te importa si hago un tejadito Más o menos gracioso? No Ahora he hecho He hecho la mesa de crafteo Esta El banco de trabajo Y me la he dejado allí Ole Empiezan a venir zombies ¿Eh? Yo no digo nada A ver si ahí no puede pasar Ah Casi que pasa Menos mal Dios mío Socorro Solo quiero poner Un maldito bloque O sea Solo un bloque Ahora ya está Aunque aquí arriba Creo que podrían subir Pero Bueno que viene por aquí Dadme un segundo Enseguida Mira los comentarios A ver Déjame un momento Te puedo defender Así Ya está Tienes que entrar Entra Si no No podrás entrar Bueno Mátalos Y ponemos la puerta Estuve buscando Claro Es que yo ya estaba Empezando O sea Ya estaba imaginándome Cómo iba a hacer la serie Y eso Y las casas Como hago siempre Y estuve buscando Imágenes de casas En Pinterest Y buah Es que me han encantado todas O sea Es que he visto un montón De ideas Que ya es que Buah Estaba hasta nerviosa Y todo Voy a poner aquí Una puerta Sí Se me acaban las patas Voy 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 ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Voy a hacer dos Aunque las puertas Bueno No es noche De esta De roja Como se llame El capítulo troll Donde se te ha perdido todo Buah Ya ves Ahí casi me da algo Yo no sé cómo no me dio Pero bueno A ver Voy a poner una luz No ¿Qué estás haciendo? Decorar Lo mato Lo mato O sea Lo mato Lo mato Lo mato Pero ¿Cómo puedes decorar así? Quita eso Vale pues Mira Espera Hay que hacer un horno ¿Puedes hacer tú el horno? Pues no tengo piedra Te la doy Y lo haces tú Vale Toma Y el yunque Ahora lo recolocamos O sea Solamente para poder ir haciendo cosas El horno No puedo hacer horno ¿No puedes? Mira a ver qué te falta Igual te faltan antorchas o algo No Madera creo Pues espera que te doy Espera Ahí la llevas Eh No me toques las decoraciones Safe ¿Qué pasará con las demás series? Por ahora Si os soy sincera No las voy a tener en cuenta Porque No Porque estaba ya en un punto Que entre que Recuerdo cómo iba Me vuelvo a enganchar Y todo el rollo ese Me hacía más ilusión Empezar una nueva La verdad Siendo 100% sincera ¿Qué has hecho? No sé hacer el horno Sí Mira te pones aquí En la mesa Ah vale Es en la mesa Claro ¿Por qué has puesto esto? Pero puedo cambiar la de color Es que esta no me gusta Yo tengo una de ¿De qué es esto? De platino ¿Por qué no se coloca? Ahora Vale A ver ¿De qué piensas trabajar Después de terminar las clases? Eh Bueno No sé Está la cosa Como para no elegir mucho En qué trabajas Y en qué no Pero bueno Me gustaría Trabajar de lo que estoy estudiando Que son cosas relacionadas Con programación Diseño gráfico Web Diseño web O sea es que Tiene muchas cosas La verdad Vídeo Creación de vídeo Así que Solo llevo O sea llevo poquito tiempo Así que depende De cómo me vaya Y qué asignaturas me gusten Más o menos Pues ya tiraré Para un sitio Para otro Puede ser que esté amaneciendo Porque los zombies se van Pues no lo sé Voy a hacerme un pico de platino Un pico de platino Así Como si nada ¿No? Me has preguntado Cuánto tengo yo O si me hace falta O algo Nos hace falta ¿No? Hombre ya Pero estaría guay Que tuviésemos uno cada uno Gastar material ¿No? Espera que Si no A ver Espérate Espérate un momento Porque esto no lo estamos haciendo bien Mira Tenemos que poner Pared de madera Eso es lo primero Porque si no aquí No va a venir el guía Ni va a venir nadie Voy a coger esto de aquí Y voy a ponerlo ¿Hago yo más? O por lo menos Pues creo que Creo que me da para todo No lo sé Ahora te lo diré Voy a subir Vosotros podéis ir dando ideas Para la casa Y eso Porque muchas veces Me gustan Muchas de esas ideas A ver si Aquí que ha pasado Que esto no No se va Ah Se sale por fuera No pues eso no A ver A ver A ver A ver Madre mía ¿Qué haría si tuvieras 300.000 subs? Pues jugar a Terraria Ojo Lo malo es que no Claro Los que van pasando Los comentarios Y los que se han quedado Arriba No 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 los puedo leer Vale Chobi Tenemos que poner Una silla ¿Puedes hacer una silla Y ponerla justo Aquí donde estoy yo? Voy Con eso creo que ya vendrá El El guía A vivir a casa Vale Vamos a poner Mira A ver Espera Espera un segundo Ay Te lo has llevado ¿Me lo puedes dar? ¿El qué? ¿El yunque? Ah, el yunque Porque mira Ahora lo ponemos aquí Ponemos el yunque aquí Voy a poner un par de plataformas A ver Un segundo Te mueves Por fin Aquí Voy a poner un cofre aquí Y le vamos a poner Esto no lo puedo borrar así Vale Vamos a ponerle ores ¿Vale? Guardar Y aquí voy a Voy a meter todos los ores Y ahora los ordenamos Y dividimos entre los dos ¿Te parece? Dividirlos ¿Para qué? Pues depende de lo que salga De cuánta cantidad salga Decidimos que tiene prioridad Porque yo por ejemplo Llevo la espada de madera Y una varita y un yuyo Que no sirven de nada Bueno Yo los he metido ahí Mete los tuyos si quieres Y vemos el total que hay Y ya está ¿No los has procesado? No, no, no Tú mételos tal cual Sea lo que sea que tengas Da igual Voy a hacer los lingotes Vale Mira, puedes ponerte Las babas Las babas de los slimes Te las puedes poner En la En el apartado De casillas de munición Así no te ocupa En sitio en el inventario ¿Lol? ¿En serio? Y las estrellas caídas también A ver Vale Voy a poner aquí Voy a hacer una antorcha tiki Que me gusta a mí mucho No sé por qué Voy a ponerla aquí ¡Ay! ¡Qué cookie está quedando! ¡Me encanta! Ahí está Yo haría armaduras Primero Un pico de platino Y armaduras A ver un segundo Que estoy leyendo ¿Qué harías si fueras Al inframundo En Terraria? O sea Ahora mismo Al inframundo Pues morir Vale Sí que Sí que es verdad ¿Sabes qué podríamos hacer? ¿Has cogido tú Las Las estatuas Que habían por aquí? Sí ¿Las quieres? Toma No, no, no Pero por si Vas a quitar los Los cofres No, ¿sabes qué pasa? Que hay cosas que Al principio ordeno Por prioridad ¿Sabes? Porque llenar un cofre Con tonterías Prefiero poner dos cofres Porque hay poco sitio Y que tengan Por ejemplo Los ores Y cosas importantes Lo demás Pues Pero uno puede ser Para cosas no importantes Vale Pues déjame que ponga Cositas aquí arriba Vale Y así pues decoramos Esto un poco Bueno, decoramos Tampoco Pero Vale Así pongo por ejemplo El extractinator Lo podríamos poner Aquí Voy a hacer un No puedo hacer un bote ¿Verdad? No Mira Tengo el slash Este Este hombre ya Mira Y si haces Bueno Te acuerdas ¿No? De lo del quick stack Así se te guarda Todo en los cofres Cercanos Y ya está Tracer y su primer día En terraria ¿Qué haría si Terraria estuviera En la vida real? Buah Eso sería increíble O sea Vale Chobi Lo que se me había ocurrido Es Que ya que hay cuatro Creo que hay cuatro roles Porque nos estaban preguntando ¿Qué rol íbamos a coger y tal? En vez de llevar los dos Todos los roles O todo mezclado Podríamos escoger Tú uno y yo otro Para que así vean ¿Sabes? Pues no sé Dime ¿Cuál quieres que coja yo? ¿O cuáles hay? Pues mira Tienes mago Eh Daño O sea Cuerpo a cuerpo Perdón Mago Cuerpo a cuerpo Distancia También existe ahora Arrojador Y a la larga También puede ser tanque Pero eso ya muy a la larga Pues yo el más básico Entonces tienes cuerpo a cuerpo Eh Magia Distancia Y arrojador Y luego ya si quieres tanque O una mezcla Una mezcla de todo Una mezcla de todo Pero si justo te he dicho Que sería mejor que no Ah Bueno lo que quieras Es porque a veces La combinación de dos Pues beneficia ¿Sabes? Porque Porque la magia es muy potente Por ejemplo Y la distancia Normal también Entonces Juntos pues En experto Pues no sería mejor Yo creo Bueno Lo que quieras Tú cógete lo que quieras Yo A mí me gusta distancia Distancia normal O sea Arcos Sí Ballestas Pistolas Y todo eso Hombre Es que estando eso ¿Por qué hay que coger Y ponerte a pegarte leches Cuerpo? Pues porque Cuerpo a cuerpo Tiene más daño Cuerpo a cuerpo Es mucho más bestia Y distancia Hace un poco menos de daño Pero es a distancia Qué chula Pero necesitamos Hacer otra habitación ¿Sabes? ¿Para qué? ¿Tienes algo de piedra? Está todo aquí Lo he dejado todo En el cofre de izquierda Sita mago Y es tras el tirador Lo malo es que La magia Jolín Al principio Es muy flojilla Tengo esta varita Y no te creas tú Que ¿La mato? No Déjala Si se queda Se queda Pero yo no creo Que dure mucho Vale A ver Centrémonos Porque ya estamos aquí Haciendo un poco El mongolillo Vale Aquí no puedo Esto fuera Eh Necesitamos hacer Otra habitación Porque Así vendrá El mercadero Y le podemos Podemos ganar dinero Vendiéndole todo Lo que no queramos Vale ¿Vale? Vale ¿Aquí mismo? ¿Dónde? No Es que Es que Es que quería piedra Porque así podría seguir La estética De la casa Pero Jolín Así no puedo Me voy a por piedra ¿Sí? Uy 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 Que amable Esta soy Uy Le he pegado Sin querer A eso sin querer Orecilla Ya tío Ostras Madre mía Lo tiro todo Ya me pongo nerviosa Me pongo a decorar Me pongo nerviosa Anda pues sí Que caiga el meteorito Lo que pasa que Puf Un poquito pronto Me va a meterse ahora En el crimson La verdad Nada pues cuando traigas piedra Hago eso Voy a hacer mientras A la otra habitación Es tal de ir ¿Sí? No me digas Es que no sé Cuánta gente somos Jolín Esto así no me gusta Pero habéis visto He conseguido una luz Muy óptima O sea Recordáis que en todos los streams Se me veía fatal O muy oscura de un lado O del otro O En fin Esas cosas O se me veía súper blanca He conseguido una luz ¿Desde cuándo son novios? ¿Desde cuándo somos novios, Chogui? La conocí ayer Que va Que va Que va Voy a morir Uy Llevamos cinco años Y Tres meses Ahora mismo ¿Seguro? Ya ves ¿Cuánto tiempo llevo aguantándote? Vaya Que va El que va Aguanta realmente ese Madre mía Que paciencia hay que tener Que me mata Me mata Me mata El de El de El rainy Slime este ¿Cómo se llame? ¿Quién? El slime este de la lluvia El que lleva un paraguas Vamos a ver si te da el paraguas Para mí ¿Somos 75? No me puedo creer yo eso Voy haciendo la casa ¿Vale, Chogui? La del otro Hombre este A ver A mí me gustaría subir A ver Yo me haré una para mí Que lo sepas ¿Cómo? Yo me haré una casa para mí No me lo puedo creer ¿En serio? Sí, porque No me vas a dejar Decorar nada Así que ¡Hala! Pero joder Pero eso no vale Sabes que a mí me encanta decorar Vale, pero yo también quiero construir Pues fuera de mi caso Si nos matan al guía este ¿Cuánta piedra quieres? No sé La que pueda Si no ya voy yo a por ella A ver Ahora mismo Bueno, 100 bloques No es mucho 2 3 4 5 6 7 8 Saludos a Carlos A Ricardo A Frank Madre mía Cuánta gente Benjamín 9 10 11 12 Ostras Cómo brilla la ardillita Cómo mola ¿No la habías matado? No No la he matado Porque la iba a matar O sea, has dicho Que la habías pegado Un golpe A ver Esto cuánto Hasta dónde llega Esto siempre es un lío O sea Esto siempre es un lío Así 90 personas Dicen ¿En serio? Madre mía Qué fuerte Eso porque es sábado Sabadete Por la tarde Porque si no O porque llevas Meses de desaparecer Sin aparecer También puede ser Sí Bastante probable A ver Voy a hacer aquí esto Y esto Y esto Y esto A ver Me hace ruido la barriga Y todo el hambre que tengo ¿En el juego? No No sé ni siquiera Si lo he hecho simétrico Pero bueno En algún sitio coincidirá Dos dislikes Uy Qué mala gente Qué va Es normal Se vende 10 de oro Ya ves Por eso quiero al mercader Porque es que Ya estaríamos forrados Compramos la La hucha Compramos la red Cogemos los animales Empezamos a venderle cosas Y ya está O sea Es que ya está Todo hecho A ver Esta puerta La voy a mover de sitio La vamos a poner aquí Y voy a poner aquí Esto Ya sabéis que yo siempre Pongo plataformas Porque cuentan Como puerta O sea Cuentan como separación De habitación Entonces pueden venir Más NPCs Pero no tienes que estar Abriendo y cerrando Las puertas Vale Espera que yo soy un poco tonto Y no me echo El pico de platino Me preguntan Que por qué te digo Chobi Pues no lo sé Eso es porque Bueno Hace mucho tiempo Mi madre tenía Siempre la costumbre Ella de hablar Cambiando el orden De las palabras Y como él y yo A veces nos llamábamos Bicho Pues si lo cambias Es Chobi Y ya está Esa es la historia Hay historia En qué país vives Vivimos en Suiza Estamos viviendo en Suiza Aunque somos España Me hago un pico de platino Oye ¿Cuánto vas a gastar? Pues no lo sé Pero hace falta Si no No podemos picar Hombre Con el de platino Podemos picar meteorito Yo lo digo Para que lo sepas Que ya Si fuésemos Pero yo necesito Un armadura o algo De verdad O sea Es que me matan Con mirarme Eso no puede ser ¿Has cogido Bastante piedra O cuánta llevas? Toma Si eso Ahora voy a por más Uh 203 Madera Muy hermoso Eh mira Un slime de las nieves Un slime fresquito ¿Fresquito? ¿Por qué? Porque si es de las nieves Oh perdón Me he equivocado De las nieves No Del desierto Anda Anda Digo Uy Un slime fresquito Del desierto Digo Algo no me cuadra a mí A ver ¿Esto cómo lo puedo poner? Porque aquí lo he puesto aquí Pero yo creo que aquí me he equivocado Que es bastante fácil Pero bueno Vale Vamos a ver Eh Vivimos en Suiza Bueno Me alegro que lo estéis pasando bien Por lo que leo Os gusta bastante Que vuelva con un directo Así que Me alegro Un montón Eh Que yo sepa Esto lo tengo que subir un poco más Así Me vendría un gancho Que no lo sabes tú bien Hay piedra para hacer gancho por ahí ¿Cómo? He cogido amatista O no sé Como sea Ah vale Es que has dicho piedra ¿Eso amatista es una piedra? No No ¿Y qué es? Es una gema Ah bueno Una gema piedra Sí Una gema piedra Pues nada chicos Voy a hacer la habitación esta Que me queda Simplemente porque el mercaderio Y el guía son Súper importantes Creo yo Y luego ya pues Podríamos seguir investigando Son las 8 ahora Uy cuidado Que este viene aquí A por todas Madre mía Tiene más vida que yo No que va Pero jolín Que duro Ahí está Vale Entonces ahora Simplemente Es así Así Con hacer estas dos habitaciones Y tener ya algunas mesas de trabajo Pues Suficiente Intentaré hacerme alguna armadura No muy No muy cara Pero que me proteja un poquito Y ya con eso pues Apañado Esto si no va ¿Verdad? Entonces esto como va Yo no sé ni lo que estoy haciendo No te escapes eh A ver Esto va así Esto va así Esto O sea es que no sé No sé lo que estoy haciendo Sinceramente Vamos a ver Es que esto tiene que estar Más abajo Ah ya lo he entendido Me cago en Me he equivocado Bueno da igual Voy a dejarla así Porque tampoco quiero Estar aquí mucho más tiempo Porque son las ocho Y quiero que Invocamos al ojo ¿no? ¿Cómo? Al ojo ese Sí claro Enseguida ¿Cómo vas a invocar al ojo? Nos pega una paliza Ahora que nos revienta Vamos Hombre Sí claro Tú es que enseguida Vuelas A ver Tengo un gorro nuevo Que me acabo de encontrar Tienes un gorro nuevo Que te acabas de encontrar Voy a poner aquí la puerta No sé cómo habrá quedado esto Al final Pero bueno Da igual A ver Suficiente A ver Voy a poner aquí la mesa Que ha hecho Strasser Con alguna silla más Y ya está Y me voy A explorar Yo no las he hecho Las he encontrado ¿El qué? Las mesas Ah vale Yo digo Ostras Se ha puesto ya a craftear mesas Como un loco Voy a hacer otra antorcha Tiki Que me gusta Un montón A ver si puedo Ah no me deja ¿Por qué? Tengo madera Creo que no tengo antorchas Ahora debería dejarme Ahora sí Saludos a Perú Otra vez Aunque Bueno Yo saludo antes Pero sé que algunos Llegáis ahora A ver Vale ¿Cómo vas tú? ¿Dónde andas? Picando ¿Estás picando? Porque yo quisiera Ir a explorar Un ratillo Eh Mira Ya ha llegado Míralo Ha caído del cielo ¿Lo habéis visto? Un momento Que no quiero Que me lo mate Ostras Ya está Uff Vale Lo que todavía no sé Es por qué no ha venido A casa el guía Ah pues sí Sí que ha venido Hoy lo he visto Como le pegaron una patiza No no Sí que ha venido Lo que pasa que no Exacto Tiene que pasar un día Para que reaparezca Todos los capítulos Serán con Strasser Pues No sé ¿Tú qué dices Chobi? No lo sé Bueno pues depende De los horarios Que tengamos Y todo eso Pero en general Sí no habría ningún problema Si no serán Algunos con él Otros sin él Yo sola Decorando Avanzando Yo que sé Como surja O sea no hay ningún Salud para México También Vale Voy a venderle tonterías A este A ver si empezamos A ganar dinero ya O qué De cosas Peligrosas Esto no lo quiero La hoguera La voy a Ha llegado ahí En plan Como un rayo A ver si puedes Comprarle la hucha Es que no tengo Nada de dinero O sea Pero nada Toma toma Yo tengo Un poquillo Esto si lo Espera Espera un momento Déjame vender Lo que ya no quiero Esto lo voy a tirar Porque esto La verdad que no lo quiero Para nada El cofre Me lo quedo La mesa Otra mesa No la quiero Vale ¿Me has dado el dinero? Sí Tenemos 90 de plata Eso no vale ¿Cuánto vale? Pero ¿Sabes qué? Mira Mira ya lo tengo Con 25 de plata Cojo la red Con la red Cojo la ardilla de oro Ahora le vendo La ardilla de oro Y me da 10 oros Y con 10 oros Compramos todo A ver ¿Quieres tú la estrella? No Quédatela ¿No vas a hacerte tú De mago? No lo sé todavía De todas formas El maná Viene bien Eh Yo te la he dado Voy a comprar dos huchas Porque hacen como De cofre de ender Así que una la dejaremos En casa Y otra la llevaremos Encima Ostras Compró el casco de minero No, ¿verdad? No Vale ¿Tú quieres una red? No Viene bien, ¿eh? Porque si encuentras algún bicho de oro Son 10 oros O sea Lo cazas Y te lo llevas Y son 10 oros Es que ahora ya no se puede hacer el truco del dinero ¿Sabes? Eso que hacía yo de Es para mear conejillos No se puede Entonces hay que Uff Va a haber que ahorrar mucho Te cojo una Que por 25 de plata Tampoco nos vamos a morir Vale Toma Te doy la red Eh, ¿hay algún cofre que no tenga nada? Que podamos meter tonterías Este Sí Vale, pues voy a meter esto Y esto Y esto Y esto Esto me lo llevo Esto también Eh, ¿me puedo hacer algo? ¿Puedes hacerme algo? ¿Una espada? ¿Una armadura? ¿O algo? Porque No sé qué quieres Es que no tengo casi nada Ya, podemos hacer Un momento Eh, la hucha La nuestra la voy a dejar aquí, ¿vale? La de casa Y voy a meter el dinero Obviamente Ya, vamos a hacer Un pelo de gato Platino Solo herramientas ¿Borré Terraria por error? Pero O sea, no pasa nada Si lo tienes por Steam Aunque lo borres Lo vuelves a descargar Y ya está, ¿no? O sea, lo vuelves a instalar Desde Steam Y ya está Vale No sé Alguna armadura Más o menos Normal O sea, es que es por no ir No, de tungste No podemos hacer El casco Espérate Déjame a mí Déjame a mí Anda Déjame a mí Es que no tenemos casi nada A ver, déjame ¿Hola? Ya te estoy dejando A ver ¿Por qué lo has dividido? El plomo ¿Por qué lo he dividido? ¿No lo he dividido? Pues no Parecían 14 Pero tenemos 28 Mira, yo lo suelo poner En orden de dureza Que es así Y luego lo pongo abajo así Pues nada No sé Voy a ver Qué puedo hacerme Esto para que El extractinator este Escucha ¿Te has hecho el pico Al final? Sí, el de platino Ah, sí Pues entonces yo también No, pero no Hagas dos ¿Para qué queremos dos? Pues porque no siempre Vamos juntos Y yo tengo que picar Con el de cobre Entonces Pico yo y hazte tú Una espada Por ejemplo Hombre, tengo 136 flechas Voy a hacerme un arco ¿Te parece bien? Mismo Así voy yo Un poquitín a distancia O empiezo un poco A distancia Y con lo que queda Voy a hacerme ¿Tú cómo vas a armadura Y eso? ¿Llevas algo? Nada Pues si ves Hacerte algo Hazte algo A ver Espérate Que vea cuánto hay Y hago algo Para los dos Plomo Tenemos bastante Voy a hacer A ver ¿Cuánto es esto? Ostras Es que es carísimo Todo ¿Esto lo han subido O estaba así? ¿Sí? ¿Te paga YouTube? No Realmente YouTube No me paga Porque el contenido Que yo hago No es Propio O sea Los videojuegos No lo he hecho yo Entonces Estoy con una network Y esa network Sí que paga Poco Pero bueno Teniendo en cuenta Que no subo ningún vídeo Ya me conformo Voy a hacer un cubo No, un cubo no Joder Es que no sé Qué hacer De verdad Esto es Voy a hacerme yo Un casco de tungsteno Y te hago a ti O para ti Me da igual Y hago otro De este Es por llevar algo Es que si no Vale Y voy a hacerme También Una espada De tungsteno Un cubito Que nos hace falta No sé si hay peña Aquí fuera Es que este pico Me ha tocado malo Es verdad No he mirado El pico este Si es bueno Toma Te doy el casco Vale Qué mierda De pico Toma un casco Menos 14 daño Menos 13 tamaño Menos 15 de retroceso Ya Ha tocado malo A ver Pues nada Voy a vender esto Vale Voy a Voy a por un vasito ¿Qué? Una espada o algo No queda para hacer Me he hecho yo Una espada de tungsteno Y me ha tocado Perezosa Me voy a hacer Una de ti Hazte lo que quieras Vale Me quedo aquí un segundo Voy a por un vasito De coca cola Y vengo Porque me duele la garganta Ahora vengo Pero bueno No Así Tengo que un Face Hostia 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 Que nos matan al mercader Que nos matan al mercader Que nos matan al mercader Algo venga Corre, corre, salgo al mercader Te mato Es que no se lo voy a dejar solo, eh A ver No ¿Por qué he abierto? Oye, ¿por qué te has hecho un arco? Pero serás copión ¿Y qué? ¿Pero por qué te haces un arco? Pues porque tengo 90 flechas Y tendré que usarlas, ¿no? Eso sí, este es tu tomba, ¿no? Sí Vale, pues nada Cuando quieras os podemos ir Nos quedan 45 minutos de directo Aprox Este se ha quedado fuera, eh Porque habías desaparecido por tanto tiempo Puff Madre mía, pues no me han pasado cosas Si me pongo a contarlas, tengo para hacer un libro He vendido el cañón de nieve y me ha dado Uno de oro, creo Tienen razón en que vayamos a explorar, ven Espera, espera Vamos a explorar Y si encontramos, yo que sé Corazones O si encontramos el crimson O lo que sea Vamos avanzando, ¿sabes? ¿Tengo alguna poción así para ver? No Jolín Jolín, que mal se ve Cuidado 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 que ahí están las hormigas león, eh Ah, no, mira Falsa entrada Voy a cambiarme esto Cuidado con el pajar... Ah, vale Anda Ahora yo no puedo subir, ¿verdad que no? Sí, ¿por qué no? ¡Ostras! ¡Hala, hala, 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 hala! Uy No, no, es que estos... Buah, flipas, eh Solo tengo de esto ¿Tienes arena suficiente? Sí Pues es poniendo tú Porque a mí casi no me queda Me quedan cinco A ver si lanzarramos Ahí está, muy bien ¡Ostras! ¡Cuidado, eh! ¡Eh! El mercader, ¿no? El mercader ambulante Jo, qué pena no tener dinero Hombre, tenemos ocho oros A lo mejor nos ven Un orote Como ocho